Hola de nuevo, hoy vamos a hacer ejercicio con un baile muy sencillo que os lo voy a explicar. Tenemos que dar dos movimientos con el pie hacia la derecha, con el derecho a la derecha, dos con el izquierdo a la izquierda, dos movimientos abriendo la punta del pie con la derecha, dos movimientos con la izquierda y el siguiente movimiento, rodilla en cruce. Dos patadas y un salto y vuelvo a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ponemos música. Ponemos música. Ponemos música. ¡Suscríbete al canal!